Es el sonido de la cumbia, ah, ay, sonido odisee, San Luis Potosí, México Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 uy, te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Los labios son dos corales que Te he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar, oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!